Bienvenidos a la información deportiva en City Noticias, fin de semana. Continúa la polémica por el tema de la hinchada visitante para la final del próximo fin de semana en Bogotá. Ayer había solicitud del alcalde de Bucaramanga, hoy hay respuesta del alcalde de Bogotá. Lo escuchamos. Quiero recordar que la semana pasada la Comisión de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol decidió que sí podía estar presente en la hinchada de Bucaramanga. Yo le he pedido al equipo del distrito que está presente en esta comisión, es una comisión que yo presido como alcalde de Bogotá, que mañana ratifiquemos esta decisión para que sí puedan venir los hinchas y estar en el estadio. Los hinchas del Bucaramanga, como se ha acordado, serán la tribuna noroccidental del estadio.